Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Raquel y hoy vengo con un problema. Tengo esto que es lo que yo utilizo para hacer las manualidades y ya no me sirve. Entonces con esto voy a intentar hacer un organizador portátil para tenerlo todo bien organizado y poder trabajar a gusto. ¡Vamos a ello! Bueno, pues esto es un verdadero caos, pero de aquí saldré. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver qué tipo de objetos tengo yo en mi estuche para poder clasificarlos y tener unas buenas divisiones. Que he mirado el tipo de objetos que voy a meter en mi estuche portátil, voy a montar una base de cartón gris para ceñirme a un tamaño razonable. Entonces voy a utilizar retales que tengo por ahí de este cartón y voy a utilizar el largo de 30,4, más o menos. Luego ya iré modificando. Entonces tengo algunos trozos que voy a pegar a otros trozos. Así. Y cortaré de lo que sobre porque esto es demasiado grande. Entonces voy a pegar esto y voy trabajando. Vale, pues ya tengo más o menos una distribución con la que me encajarían sobre la base. Tiene que haber hecho al revés, primero poner las divisiones y luego viendo lo que me ocupa, pero tampoco quería pasarme mucho, entonces me va a tocar cortar las cajas por supuesto, pero más o menos ya tengo como cabrían sobre la base las cajitas. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale, pues... Voy a utilizar esta colección de Recollections que se llama Steampunk Botánica. Es papel con brillo. Gracias. 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 Bueno, pues eso es todo. Ya está terminado, ya he pegado todas las cajas a la base. he decorado la base con una cinta de jirafa quiero darle un aire steampunk los papeles ya lo son entonces nada seguramente lo terminaré de decorar como me lo vaya usando si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y compartirlo en vuestras redes sociales hasta pronto guitar solo ¡Gracias!